Todo viene en la compañía, cuando de repente llegas, abres tu computador y encuentras ¡pum! Sanción por parte del Ministerio de Trabajo, ¡pum! Demanda de uno de sus trabajadores. ¿Y por qué motivo? Por acoso laboral. Porque se te olvidó, se te pasó o no le hiciste caso a quejas que presentaron tus trabajadores frente al ambiente laboral en tu compañía. O tal vez por miedo, porque simplemente una acción trae una consecuencia y esa consecuencia en ocasiones va a tener que ser monetaria. Pero para todo esto hay solución. Mira que Proteger IPS nos trae una gran capacitación en materia laboral. Actualización legal en derecho laboral. Esta se va a llevar a cabo en la Ciudad de Bogotá este 1 de octubre, en la jornada de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Para mayor información, por favor, clique aquí en la parte inferior. Esta capacitación estará a cargo del speaker Germán Plazas Vega, abogado prestigioso de la Ciudad de Bogotá y de Colombia en materia laboral. Recuerda que esto es totalmente gratis, gracias a Proteger IPS. ¡Gracias!